¡Al centro de control de un planeta! ¿Están listos para una aventura por el espacio? ¡Eso es grandioso! ¡Qué bueno es tener amigos robots que te lleven en un cohete a cualquier parte de la galaxia! ¡Asonbrazo! ¡Sí! Abróchense los cinturones que vamos a despegar con Ro el Robot. De lunes a viernes, aquí en Discovery Geeks. ¡Gracias!